Agradecemos a la subsecretaria general de las Naciones Unidas, encargada de las cuestiones políticas y construcción de la paz, señora Rosemary Di Carlo, por el panorama descrito que nos acaba de ofrecer sobre la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Presidente, la República de Guinea Ecuatorial viene siguiendo muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela y en especial la dinámica de los hechos conocidos por los medios desde hace apenas una semana, los cuales nos preocupan a que puedan llegar a un nivel que genere sufrimiento ulterior a la población. Nuestra delegación antepone la urgencia de que todas las partes interesadas se abstengan de realizar actos de violencia y provocación. Al tiempo que hacemos un llamamiento al gobierno, los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil y al pueblo de Venezuela que se armen de valor, sabiduría y cordura para superar esta situación y encontrar una vía fiable en pro de la paz y la seguridad con el debido respeto de los derechos humanos y de las libertades de sus ciudadanos. Esta solución, aparte de ser pacífica y democrática, debe basarse en el marco de la constitución vigente en Venezuela. Guinea Ecuatorial entiende que la situación de Venezuela es una cuestión interna y que no supone una amenaza a la paz y seguridad internacionales. Por tanto, instamos al pleno del Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a fin de que sean lo suficientemente cautelosos y que se tenga en cuenta las experiencias recientes en Oriente Medio y África para evitar un desbordamiento de la situación en el país. El rol principal de las Naciones Unidas y de la comunidad internacional en esta situación debería enfocarse en prestar apoyo a los esfuerzos del país que promuevan un diálogo intervenezolano franco e inclusivo que permita a las partes negociar las diferencias que tienden a volcar el destino de Venezuela. Dicho en otras palabras, señor presidente, Tanto los países vecinos como los de la región y la comunidad internacional no deben echar gasolina a la hoguera actual en Venezuela para que se convierta en un incendio de grandes dimensiones sino más bien servir de bomberos para apagar esa hoguera facilitando un diálogo intervenezolano inclusivo y pacífico como una vía para encontrar solución a la situación prevaleciente. Ya que ni la injerencia externa ni los posicionamientos violentos y extremos pueden facilitar esta solución sino más bien agravarla. Que se deje un espacio a los mismos venezolanos para que puedan dialogar y encontrar una solución. Señor presidente, el llamamiento de la República de Guinea Ecuatorial para un diálogo interno se fundamenta en las siguientes realidades. En las experiencias recientes en Oriente Medio y África, concretamente en Libia, estamos viviendo hoy en día los desbordamientos de una situación generada por la intervención exterior, por el recurso y a la aplicación equivocamente intencionada en el año 2011 de una resolución de este Consejo de Seguridad basada en el derecho de proteger. Hagamos estadística y establezcamos las cifras sobre los sufrimientos actuales y el número de pérdidas de vidas humanas que han habido y siguen habiendo no solamente en Libia, sino en la subregión de África Occidental e incluso central por la actividad terrorista, el crimen organizado y la creación de numerosos grupos armados como consecuencia de esta injerencia externa que se interesó solo en el cambio del régimen sin importarles lo que ocurriría después en este país. Con razón, señor presidente, es dogma de fe en este Consejo de Seguridad y en las Naciones Unidas el respeto del imperio de la ley. En Venezuela, todos los estamientos judiciales reconocen y apoyan resueltamente al actual gobierno en poder, por lo que la comunidad internacional debe también respaldar dicho posicionamiento por respeto al imperio de la ley. Por último, y no menos importante, un cambio de gobierno tal como el que se pretende introducir en la República Bolivariana de Venezuela crearía un precedente muy peligroso que podría tener consecuencias nefastas en muchos países tras la celebración de ciclos electorales. Por todo lo que antecede, señor presidente, la República de Guinea Ecuatorial reconoce, respeta y se adhiere al orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y espera que las partes enfrentadas resuelvan sus diferencias a través de un diálogo absteniéndose, como ya lo hemos dicho antes, de llevar a cabo acciones de violencia que puedan contribuir a exacerbar aún más la vulnerabilidad de la imperante situación. Es por ello, señor presidente, que reconociendo el principio de subsidiariedad pedimos que la actuación de las organizaciones y partes interesadas de la región estén en línea con la legalidad internacional y los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Es en este sentido que apelamos al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que con su saber hacer y experiencia diplomática desempeñe sus buenos oficios de facilitador y mediador de esta crisis. Muchas gracias.